En el programa Haciendo Escuela, el Ministro de Hábitat y Desarrollo Territorial de la Nación, Jorge Ferraresi, y el Intendente de Avellaneda, Alejo Chornobrof, inauguraron las reformas edilicias en el Jardín de Infantes 917 de Piñeiro. Remoledaron aulas, colocaron luces, hubo mejoras en baños y el área administrativa, y también la fachada del edificio. Nosotros decimos que los pibes acá se van a acostumbrar a tener lo mejor, y si tienen lo mejor, en la vida van a pelear por cosas buenas. Porque si nosotros en la escuela se rompió un vidrio, poníamos un cartón, y un baño ya no funcionaba, cruzábamos un palo de escoba y teníamos un baño menos, y era normal. Estos meses de reforma nos ayudan a avanzar con las trayectorias educativas de cada una de nuestras familias, de nuestra comunidad, y hoy contamos con una sala maternal proyectando una matrícula mayor. Arrancamos acá, en el Jardín de Infantes, primaria, secundaria, universidad. No permitan que le pongan techo a los pibes. Que ellos puedan llegar al lugar que quieran llegar. Así que bueno, gracias a todos, buenos días, y disfruten del edificio.